¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora y bienvenidos a Serviagames, Serviatori! Estamos aquí en Drown2Life, dibuja tu aventura, continuando un día más. ¡Ay, no hay alcalde! Ah, bueno. Creo que nos dijo que fuéramos al... ¿no? ¿Al norte? La siguiente zona es al norte, así que... supongo. Es que no sé dónde me dijo el último día que fuera. No, aquí está Galileo. Ah, pues no. ¿Dónde es? ¿Entonces? ¡Uy! Mi papá es el apó más visto del mundo, es la hija de Galileo. Supongo, vaya. A ver, ¿dónde hay que ir? ¿Sabes que puede haber un año seco? Eh... ¿Qué noche más bonita, señor creador? ¿Qué hacéis aquí en el bosque? Eh, vale. No, en serio. ¿Dónde... ¿dónde hay que ir ahora? Joey dice que Zaza ha devuelto todos los objetos robados. Sí. Lo ha hecho. Vamos a poner más dinero. Eh... Bien. Nada. Hasta que no lleguemos a los 10.000 no va a pasar nada, creo yo. ¿Dónde hay que ir? Pero aquí no hay más, ¿eh? A lo mejor es el norte, pero... pero aquí. Míralo, ahí está. Levillator, al norte de aquí está el resto del pueblo, pero el camino está envuelvo y está en la oscuridad. Si el creador puede retirar las nubes, tendremos espacio para más raposa. ¿Podría visitar la llame eterna? ¿Qué condición debe cumplirse para tocar la llame eterna? Es decir... ¿Por qué el creador no lo quita todo ya? ¿Podría o no? ¿O qué? Es digaos, al fin y al cabo. Es... 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 es un dios... de poder limitado. Ahora que ha llegado. Bueno, el creador despejó el camino hacia la zona norte del pueblo. ¿Por qué no echas un vistazo por allí? Encontrarás el portal de la isla en el pueblo, cerca de la playa del norte. Si me necesitas, estaré en el ayuntamiento. No hace falta ir al portal de la isla. Es pedazo a la norte. Todo súper bonito. Oh, casita. Vale, no de momento nada. ¿Tesores enterrados? Creo que iremos a comprobarlo. Ven a vernos después. ¡Marie en las playas siempre hay tesores enterrados! ¿Es eso verdad, Leviator? No, yo que sé. Porque te voy a saberlo yo. ¡Oh! Este portal conduce a las islas Rappo. Tengo algo para ti. Meditarás aletas y casco para sobrevivir bajo el agua. Devuélvele esta página al alcalde. ¡Veita al alcalde! ¡Oh! La niña. Además, tengo un corazón de cabra para comerte. Es un satánico ese. Es un sacerdote del creador, pero un halo, del anticreador, de Josema. ¿Samuel tiene una página en el libro de la vida? Déjame echarle un vistazo. Parecen un par de aletas y un casco. El siguiente portal del pueblo conduce a un mundo lleno de islas y cuevas submarinas. Este aparato deberá sobrevivir bajo el agua. Deja que ponga esta página en el libro de la vida. ¡Estupendo! ¡Ahora el creador podrá dibujarlos! Aletas y casco. Maravilloso. Un momento primero. Sí, todo guay. Aletas y casco. Vale, a ver. No sé. Me da igual. Verdes. Bien bonitas. No sé si me gustan los niveles de agua. Ah, sí. Otra igual. Bueno. Si alguien odia los niveles de agua, es el momento. Del peor mundo de la historia. Es asquerosamente horrible. ¿El casco puede ser opaco? ¿Puedo hacerlo opaco? Vaya, que puedo. Lo voy a hacer opaco. No sé, mira la cara. En ningún momento. Así, ¿no? Yo qué sé. Con un tubo. Espera. No. No era eso lo que quería. De hecho, va a ser todo de este color. Este me gusta más, en realidad. Este, este está mejor. Así. No. Me he equivocado. Esto. Así. No, es que no queda bien. Yo creo que así ya está. Así, en plan locura. Esto, sí. Como si fuera un Kirby. Parece un Kirby. Ok. Sí. Buen. Buen casco. No se me va a ver la cara, pero bueno. ¿Qué más da? Solo es un mundo. ¿Dónde está Mari? Tiene trabajo pendiente. Probablemente ha ido a explorar el norte del pueblo. Le encantan la playa. Le villator, ¿puedes encontrarla? Voy. Está buscando tesoros, eso ha dicho. Con su amigo y nada sexual, Joey. Nada romántico, en realidad. ¿Te dije que encontraríamos algo? Sí, un trozo de papel en una rapobotella vieja. ¿Qué diferencia una botella en una rapobotella? Puede ser un mapa del tesoro. Ya, o una carta de amor secreto. Pues entonces ábrela. Es una página del libro de la vida, ¿verdad? Parece una página arrancada del libro de la vida. Vaya, qué coincidencia. Hola, Le villator. Hemos encontrado algo que podría serte útil. Ven por aquí y te lo daré. ¿Por qué no vienes tú? ¿Puedo ir yo? ¿Eh? Aquí tienes, Le villator. Mejor que me vayas a contrarse a mi padre. Otra vez. Otra página. Oh, vaya. Estaba haciendo caca en mi casa cuando iba a limpiarme el culo con una página del libro de la vida. ¿Qué te parece? ¿De dónde sacaste eso? Yo voy a encontrar. Me pregunto qué más habrá enterrado en el pueblo. Seguro que Joey no descansa hasta haber excavado toda la playa. Es una página en el libro de la vida. Es una estre... Estrezuca. La volveré a poner en el libro de la vida. Y el creador te la podrá dibujar. Esta vez no es una mejora en la tienda de Isaac. Es una estrezuca. Dispara estrellas de mar. Las estrellas de mar salen disparadas hacia el enemigo. ¡Guau! ¡Qué chula! ¿Qué hacemos? Una ballesta. ¿Puedo hacer una ballesta? Va a salir absurdamente mal, pero lo podemos intentar. Esto tiene como sentido de ballesta, ¿no? A ver este a lo mejor. Este mejor, creo. Sí, creo yo. Sí, bueno, ballesta. Algo así. Algo así, re chulón. Luego esto así. Aquí era la estrella colocada. Así, más o menos. Bueno, buenas estrellas, la verdad. Buenas estrellas ahí colocadas. Eh, esto aquí. Y ahora. Esto irá pintado todo de naranja. No, naranja no puede ser, claro. Este. ¿Qué color más feo para...? Hmm, me da igual. Ah, sí, bien feo. Así está bien. Y esto de blanco. Así. Bien. Una buena, una buena, una buena, una buena lanzastrellas. Tendría las amarillas, pues, el naranja es el mismo, más o menos. Pero bueno, da igual. Eso debe ser relevante. Bueno, parece que ya estás preparado para ir a la Isla del Rapo. Supongo que ya vas a localizar el portal de Isla del Pueblo. A ver qué me pides ahora. Mi mujer y el crío ya se vuelven de la playa. Y dicen que está más osa que mirar las piedras. Eso no está bien. Levillato, ¿podrías ir a la playa surf y traer algunos juguetes de playa entretenidos? Queda en un balón de playa y una sombrilla. Ahora ya no. Ni siquiera. Oh, antes de ir visita a Isaac. Puedes modificar tu estrezúcar y cambiarte las bellotas por estreas de mar. Ahora ni siquiera. O sea, ya es irrelevante el pueblo en general. Ahora solo vamos a divertirnos. ¿Te envía el alcalde? ¿Y eso? ¿Un estrezúcar? Curioso. Sería muy útil bajo el agua. Si no te importa, quisiera hacerle unas modificaciones. Muy bien, ya he terminado con las modificaciones. Estrellas de mar persiguen al enemigo y explotan al impactar. Un arma muy potente, ya lo creo. Te cambiaré las bellotas por estreas de mar. El portal del pueblo para las islas. Rapo está cerca de la playa. Ala. Yo quería por juguetes ahora, ¿sabes? Juguetes. No hay nada más importante en el pueblo ahora mismo que juguetes. No tenéis nada, ¿en serio? Si estáis tan bien, mi trabajo ha terminado. Y que el libro de la vida tenga una página dedicada a juguetes, me sorprende. ¿Cuál es el boss de este lugar? No me acuerdo del enemigo final. Supongo que ese pez enorme, pero no me acuerdo cómo era. A saber. Bueno, el estrezúcar, la... Madre mía. Chulísimo. ¡Ay, qué guay! ¡Oh, Dios! ¡No podemos parar! ¡Sigue dibujando! No, ya ni se molestan en explicarte qué leches vas a dibujar. Es una... Es una tumbona, supongo. Sí, vamos a hacer de colores. Ahí. No, espera. No, 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 no. Ahí. De colores, sí. Lo he pensado después. Bueno, una tumbona. Ya ni se molestan en hacerte dibujar cosas de verdad. Es como dibujar lo que te da la gana. Bueno, zona de agua. Da mucho asco. En general. Como en todos los videojuegos, pero por algún motivo Nintendo tiene como un problema y tiene que hacerlo. Algo obliga a Nintendo muy fuerte a hacer zonas de agua. Está en su contrato. Esto era la... Sí. Volaría un... Destruiremos todas vuestras cartas porno de póker que tenía Nintendo. Si a cambio ponéis un nivel de agua entre los juegos. Has encontrado uno de los bar... Uno del barco de ladridos. Ah, el pirata. Es verdad, vio un pirata. Guau, estoy un pedo, Dapo. El... El pirata ladridos. Lo entendéis, porque es un perro de mar, ¿eh? Es... Lore muy intenso. Madre mía, la música. Es muy difícil. La pantalla es muy pequeña. Está porque tú eres muy grande. Pero si fueras más pequeño... Bueno, eso. Si fueras más pequeño, el juego no tendría ningún sentido. Porque todos los dibujos... Sí, ya se ve de mala calidad. Oh. Creo que me he dejado algo atrás. Ahora es cuando realmente empiezo a ver un montón de... De recovecos, porque hay dos caminos. Zona de agua y zona de tal. Y no sabes cuál es la verdadera y cuál es la otra. Voy a morir. Vaya. Una vida. A cuando muera. Pues muy rápido. Toma. Toma. Morir sucio. Baki. Ay. Habría que volver atrás, en realidad. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo del boss, pero sí que había un montón de peces oscuros de estos. Baki. No me acuerdo del boss. esa. Lo he supuesto. Y no me equivocaba. Lo mejor es que... Eso. No necesitas realmente apuntar. Le da... Tras un rato. Uy, no. Es por aquí. Muere. Dice que las estrellas explotan al impactar. Hombre, no sé yo. Tanto como explotar. Le pegan. Pero claro, un estrellazo de mar duele. Siempre duele. Aquí está. La página. Mira. Ajá. Ale. Al menos... No, y realmente se agradece que no te dejen pasar. Porque si no, puede pasar... Creo que ya lo dije. Pasa como en el Prince Spitz. Que es que te pasas el nivel entero y luego tienes que repetirlos todos. En los cuales no has cogido trozos. Que aquí además, el libro... O sea, dentro del lore tiene sentido que te das y cogerlas sí o sí el... Las páginas. Pues si no la coger no completas la página y no hay nada que hacer. Lo he sido sin saber si los tres raposas son obligatorios. Creo que sí. Creo que son obligatorios los tres al menos. Uy, las... Las estrellas. Como vuelan. Adiós. Me ha dejado otra cosa. Hoy acabaremos pronto porque no puedo quedarme a terminar. O sea, mi idea era terminar el juego entero ya. En plan, oye, en plan voy a terminar el juego. Pero no puedo porque me tengo que ir y quiero hacer una cosa antes. Así que va a ser imposible. Pero sí que lo voy a dejar listo para que en el siguiente episodio terminemos. Sí o sí. Toma combo. Dibuja unas algas para esconderte el pez sombra. Ah, es verdad. Y que no te vea. Chorrada. Es un alga, te escoges detalle y no te ve. Se me ocurre. Para hacer un crossover. Espera. Mejor. Mejor. No, pero no he terminado yo. He terminado. Espera. Mejor Si mejor que las estrellas se ven. Perdón. Esto así. Y esto así, así y así. ¡Feísima esto, eh! Me ha quedado fatal. Creo que le he pintado todo. Creo que sí, eh. Me he dicho… No puedo. Me parece que sí. Porque está esto así. Ahora. Ahora. Así. Una planta piraña. Te escondes en una planta piraña para esquivar un pez. O sea, así. Vale, vamos a volver porque me he dejado atrás. Seguro que algo. Aquí. Ay, pobrecito. Se ha muerto instantáneamente al intentar nadar. A pesar de que obviamente no tiene ni extremidades en general. Superiores. No quiero... Vale, ahora. Buen movimiento de natación, por cierto. Ay, Dios. No, no, no. No, no, no. ¿Todos los raposas que vivían fuera de... Fuera del pueblo, en los exteriores? ¿Dónde están? Todas estas casas están vacías. Porque no creo que sean casas Bucky. No sé. Esto da igual. Porque los puedes matar, eh. En realidad. Es tampoco porque sí. Por si quieres hacer sigilo. Que no tiene ningún sentido. Tampoco es que sea un viso tan temible. Adiós. ¿Qué? Adiós. Porque escasean un montón las... Las estrellas. Pues en zonas así son obligatorias, ¿sabes? Vaya. Me he escondido muy bien ¡Uy! Casi me muero ¿No? Que pocas estrellas me han dado, ¿no? No, no, no No quiero gastar Cuando pueda evitarlo El otro Has encontrado al ladrido ¡Ah! ¿Este es el pirata? Me lo imagino, diferente ¡Ladrido se ha escapado! Este habla todo junto, creo, ¿verdad? Súper absurdo esto Lo recordaba diferente al pirata Sí, sí, lo recordaba muy diferente al pirata Como un pirata, vaya Dios, que justo ha ido Venga, vamos a usar esto Para evitar Ah, no puedo Porque hay un camino arriba Ay, Dios, basta Ay, no me quedan Me he quedado sin Sin estrellas, ¿eh? ¡Ja! Pues me he quedado sin estrellas ¿Qué hago yo ahora? Bueno, el agua necesita sí o sí Morir, supongo Ah Pues es que No Ah, voy a perder vida sí o sí No es que pueda esquivarlos De ningún modo En fin Vale Muy justo Vale ¿Qué hago? Cuidar mi munición, supongo Pero No sé A que me cae Uf Digo, a que me cae encima Ah, no sabía que podías pisar a los a la vez Pese a que había un mínimo siempre Otra vida Si mi problema no es morir Si me das munición No tendré ese problema Musica Esta Yo no sé yo como Como somos Dignos De esta banda sonora Apenas repetitiva Crea una radio Coco Para distraer al enemigo Una radio Coco Una radio Coco ¿Cómo te quedas? Una radio de Coco ¿Cómo te quedas? Yo estoy para ti Discuso Pues a ver Supongo que una radio Coco Que se precie Tiene Para empezar esto Así No Vamos a borrarlo todo Podemos hacer lo mejor Lo voy a hacer de esto No Espera Así Esto así Luego esto así No No De este Es un buen color No, pero es un buen color De Coco Son como Eso Juncos y tal No sé Mi cabeza tiene sentido Esto Porque tiene que ser Coco La radio Lo haces de la película Una antena Un momento Que lo haga Que lo haga bien Acúrate Vale Y aquí Un Coco girando Un buen Coco Así El Coco Así Una buena radio Coco Bueno, faltaría Faltaría una Una esta para Sintonizar y tal Vamos a poner dos botones Y aquí una Algo así Algo así No sé De blanco Y con Así Así Bueno Ahí Ahí No, espera Mejor así Y está aquí Madre mía La buena radio Coco Pero es un sol y sombra Si el círculo ese Fue una rodaja de limón Sería más convincente Ay, que bailan los Bucky Que bailan y no me atacan Qué bueno Una radio Coco ¿Por qué no es esta Una página del libro De la vida? La radio Coco No tengo estrellas No puedo hacer nada Con ellos Vaya Está bien Tengo que perder Un golpe sí o sí Has encontrado A uno de los barcos De ladridos Ladridos es el mejor Ladridos es el No sé por qué Recordaba el pirata Como un pirata normal O sea Con traje de pirata Y todo No 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 un maldito Engendro imbécil Y loco A ver Quítate de en medio Ah Me vas a tocar Ah Me vais a tocar La radio La radio Coco Mira estos también bailan Los puedes matar Mientras bailan Sin ningún tipo de compasión alguna Te dan un montón de vida Eso sí Pero es que mira eso ¿Qué hago? Caminar por el fondo Es que aún así me pegan ¿Se me agacho? No No me puedo agachar Oye Por favor Oye Qué injusto Oye Sí Estrellas Cinco Cinco Estrellas Cuánta indecencia A cinco estrellas Bueno Porque Por Por como es este juego En cualquier otra cosa ¡Eh! Me he dejado una No fastidies Que hay que volver Ay mi madre No puedo Bueno No mejor Porque así aparezco al principio Y ya está Pierdo una vida Y aparezco al principio Tengo 29 vidas ¿Sabes? Adiós Aquí Me la dejo aquí ¡Ja! Ahí está Muy bien No parece nunca Que cojas siete Siete cosas Pero siempre hay siete Vaya Cuatro páginas Tres raposas Ah Me he dejado un secreto Por cierto He hecho mis cálculos Matemáticos exactos Y me he dejado un objeto Pero me da igual ¡Eh! Está ahí abajo ¡Ja ja! Ya no me da igual Me cago en Maldito Ah Está aquí Movimientos especiales También muy Muy útiles Para ganar este juego ¿Has visto el esquive? Vaya Bueno un montón Ay Dios Me muero No, no, no Que Que él no baila No le gusta Ahora ojo Porque ahora sí que me Estoy en un toque Estoy ahora completamente desnudo Ah vale Ya no Dos golpes Leche Si te agachas En teoría Lo esquivas Pero es que ¡Uf! ¡Joder! Vale Ah vale Vale Oh vida No No Qué rático No me suena haber venido por aquí No Ah Es otro camino Vale 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 No Toma ya Dibujan la tabla de surf Chula para ir por el agua Obviamente Una tabla de surf Vaya Me estás dejando la imaginación Hala Tabla de surf Y porque no les llevas a los rapos A una radio poco Y que se dejen de juguetes No sé Yo me tiro ya tarde Escuchando la canción de la radio poco Toma Toma Como me hundo Ah vale Me puedo hundir Primera noticia Como no han tenido a bien Decirme que podía hacerlo Un buen tramo Este Me gustan estos tramos Solo accesibles Cuando tienes el libro de la vida Si no lo tienes Pues te aguantas Y no puedes venir aquí Ok ¿Se limpia toda la sombra? Ah pues parece que sí Primera noticia No me suena haber limpiado todas Pero bueno Vale Yo que sé Los mapas son pequeñitos Tampoco es que te puedes dejar mucho Ah es verdad Que luego Esta se O sea Se queda prendada Del tonto este La de Dios ha vuelto Este solo Solo habla de todo En una frase No tiene espacios Pegar Por supuesto Que pegar Radio Coco La mejor radio del mundo Radio Coco Madre mía Belezo Que duro Que duro es tu personaje En el segundo juego Yo no me imagino Yo no creo que esta gente Hiciera el primero Hiciera el primer El primer El primer juego En el segundo A la vez Hicieron el primero Y dijeron Vamos a meterle el ore oscuro Y le hicieron el segundo Porque el ore es muy oscuro De pronto Ya lo veré ya Este verano si puedo me lo pasaré ¿Ladridos? Ladridos ha vuelto Vamos a sentarnos en una piedra Ostras Es verdad Que este quería sentarse en una piedra Guau guau Vale No he entendido nada Pero mientras no causes problemas Ladridos está en sus piedras La de ellos Suspandía Un regresado Y tú Levillator ¿Encontraste algo divertido Para la playa? Deja que vuelva a poner En la página El libro de la vida Ya está Igual que antes Ahora le toca al calor Dibujarnos El balón de playa Y una sombrilla El concepto de que una sombrilla Sea un juguete Está bastante lejos De la realidad ¿Verdad? Guau Cuanta imaginación Me dejáis Vale Bueno esto está claro Ah es blanco De por si bien Vale Esto así Y esto yo que sé ¿Qué más da? Vamos a Hacer la LGTBI Y esas cosas No No Vale a la verde Azul Amarilla Y que me queda Morada Y esto yo que sé Naranja Naranja Bien bonita Me gusta más La pelota Es en forma De sol Y detallo De baño Rápido Todos a la playa Seguro que se están Divirtiendo con los Nuevos juguetes Mari Mari debería ayudarme Con la farina Y un ayuntamiento Puedes ir a buscarla Seguramente todavía Estás esperando A la zona norte Del pueblo Voy Mari Hola Madre mía Todos en la playa Pasándoselo bien Con una sombrilla Y una pelota Que hay por ahí Nadie la está tocando Ah no está aquí Por cierto ¿No? Tú Mari Dijo que se estaba Que estaba Aborreta y se fue Hacia el este Ah vale Verdad La otra playa Hay una playa secreta Ah aquí Está ¿No? Está ¿No? Ah no Está el tonto Este con su piedra Adiós Vigia Su piedra Personaje más innecesario El tío este Levillator Todos saben lo de la playa Ahora está abarrotada ¿Crees que el creador Podría retear Oscuridad Que cubre esta cala? Además Podríamos mantener La playa en secreto Ya claro Pueblo tan pequeño Vas a guardar Una zona en secreto Además ¿Crees que Dios Está pa' tus mierdas? No sé Pregunto Dios Tiene tiempo Para Tus mierdas ¿Sabes? Liberte una playa Para ti sola Venga ya Egoísta Basura de alcaldesa Vas a ser Vamos allá Oh Muy buena Muy buena playa Secreta Muy secreta Además ¿Qué ha pasado? Esto es tan impresionante Esta playa será nuestro secreto ¿Vale Levillator? Tu papá quiere verte La playa está casi vacía Tu papá quiere verte Sí Eh Seguro que le gustaría esta playa Levillator ¿Podrías decir que venía a visitarme? Deberías ver esta vista ¿Por qué? ¿Por qué el Mesías Es el chico de vuestros recados? Es como si Jesús hubiera hecho pan y vino Y después hubiera dicho Muy bien Le podrías decir A tal señor ¿Eh? A tal señor A mi padre En plan Un apóstol suyo ¿Le podría decir a tal señor Que venía a buscarme? No Ve tú ¿Has encontrado a Mari? ¿Ha retirado el creador La oscuridad de la playa secreta? Muy secreta no es ¿Mari quiere verme allí? Bueno Creo que sí Nos veremos allí Levillator Vamos Hola papá ¿Querías verme? Qué vista tan bonita Pero un poco vacía ¿No crees? Sí He estado pensando en eso La playa necesita algo de naturaleza Sí Como un bosquecillo de coris Ah es verdad Es como la Otra fruta ¿Qué árbol es ese? Existía hace mucho tiempo Pero acabó desapareciendo Seguro que había una página sobre ellos En el libro de la vida Levillator ¿Podrías entrar en la jungla de coris Y tener una página sobre el cori? El creador puede dibujar algunos Y los plantaríamos aquí Qué guay Qué fácil Os me mandáis a A jugarme la vida Por unos limones Amigos O sea Que no tengáis sol Y necesitéis El sol Para vivir O quitar la nieve O quitar la oscuridad O la llama de la vida O cosas así Te lo compro O la comida La baña para comer Y esas cosas Pero Por el amor de Dios Que me pidáis Que os busque Unos árboles de fruta Para pasároslo bien Unos juguetes Es que yo no sé No sé hasta qué punto El Mesías es necesario ya Lo dice ¿no? Chicos Estáis bien ¿vale? Dejadme en paz Si estáis para comer coris Estáis para que Para que me vaya Comiendo coris Ahí Atiborrandose de coris Sintonizo de coris Sintonizo de coris Vamos bien de monedas ¿Eh? Ah Se puede entrar Vale No he esperado Que aquí se pudiera entrar No haré Muy útil. Jaja. A ver. Estas cabezas tiki son bastante inestables. Cabezas tiki. Bueno, una cabeza tiki. Supongo que sabré hacerla. Si, no hay nada que darme una cabeza. Si, no hay nada que darme la cabeza. Ahora, las cosas que te ayudan a hacer es Typhoon. Estas son las que necesitan la cabeza. No hay nada que hacer. Si, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pues no hay nada que hacer. Ahora, voy a hacer un poco de zoom, así, tendría que haberlo pintado primero, de blanco, y luego hacia lo otro. Ok, luego, el cuerpo entero va a hacer de este naranja, y esto de azul, y de verde, adornos. Así bien, está muy guay este, ¿eh? Es mi mejor obra hasta ahora. Es el mejor dibujo que he hecho en todo el juego. A ver, que es una cabeza tiki inestable. ¡Dios! Ni me acordaba. Son muy distintos los enemigos de aquí, comparados con las ardillas del mundo del bosque. ¡Qué asco de bichos! ¡Vaya! ¡Madre mía, las ardillas del bosque de bichos! ¡Qué asco! ¡Oh, Dios! Si te cae encima, creo que te hace daño, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Cómo mola! Se ha contado al cuidador de Bubba, al hermano. Bubba es una ricura. Como sus padres ya están cogidos. El cuidador. ¡Ay! Se ha ido. ¡Yoo! ¡Cómo mola! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pipo, pipo, pipo, pirim! ¡Oh, Dios! Pues nada. ¡Adiós! En realidad no te mueve tanto, pero da como mucha sensación de que te mueve lejísimos. En realidad apenas te mueve. ¿Ves? Este es innecesario. ¿Qué he hecho antes para gastar todas las estrellas? Mira, es curioso como la estrella sí que atraviesa el campo entero. O sea, que sí que sigue existiendo cuando está fuera de plano. Pero los enemigos no. Pues la estrella que disparó ha llegado hasta aquí. Se ha quedado clavada. Pero la... Había enemigos en medio y no los ha seguido. Vaya. Vaya. ¡Cree una marea que te empuje! ¡Una marea! ¡Ah, sí! Pero esto también es como trozos de cosas. Vale. Vamos a hacer... No sé. Nada de lo raro. En plan... Así. Muy simbólico. Así. La marea. Pues lo único que es que es como el viento, pero... El viento era en escombros, decía, y aquí es una marea. Así que... Agua. No, queda guapo, eh. No queda mal del todo. Queda... Queda pintoresco. No, no hay una vida. ¡Oh! ¡Cabeza! ¡Ajá! ¡Oh! Y esto es para volver, ¿no? A la marea. ¡Oh! ¡Oh! Madre dios. A ver si hay algo aquí. Que no sea la muerte. Pero me veo... Me veo que no. No hay algo así. No hay algo así. Puedo hacerlo. Ademas. ¡Vamos! Otro. Hay un montón de casas aquí. Que se puede entrar Ay, ¿en serio? Al que sí que saltaba, ¿no? Y al que no Ay, qué mal Bueno, da igual Qué buena marea Uy, me estoy acabando otra vez Me estoy acabando otra vez sin estrellas Oh, no Las quería, tío No, no, no No, no No, no Estamos cerca. Realmente merece un montón la pena morir. ¡Ay, qué asco! ¡Debakis marinos, por favor! ¡Ah, las cogí! ¡Son lo peor! ¡Vaya, que a ver si había algo! ¿Tiene algo esto? No, no. ¿No hay si hay algo al otro lado? Pues solo para repetir esta parte. Para repetirla, ¿no? Sí. Que no, que no hay nada. Devuélveme. ¡Ahí ves! Creo que es la única creación tuya que puede quitarte vida. El resto de la creación tuya no hay ninguna de la vida, creo. Vamos, no, que yo me acuerde. Vaya. ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Ey, Rappo! ¡Si mi hermanito estuviera aquí! ¡Ha vuelto al pueblo! ¡Aquí estamos esperando! Yo traje de repartidor. ¿Pero que te la buscamos? A ver, no hay nada. ¡Pero que hay! ¡Pero que hay algo en el lore interno de esta gente! ¡No me he enterado! ¿Por qué? No hay nada que ver. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Qué útil! ¡Uy! ¡Vamos! ¡He montado cuatro golpes! ¡El infierno ese! ¡Vale! ¡Segundo! ¡Vale! ¡Ya es una hora! ¿Qué dices? ¡Cincuenta y dos minutos! ¡Pero si no hemos hecho nada! ¿Cómo es tan lento este juego? ¿O tan divertido? No sé. ¡Una hora llevamos! ¡No hemos hecho nada! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Desea una estatua para empujarla! ¡Maldito he usado I cerca de la estatua para empujarla! ¡No sé cuál es la I! ¡Una estatua! ¡No se me ocurre! ¡Para empezar! ¡Cambiar la paleta! ¡Así! ¡Así! ¡Lo sé! ¡No me acuerdo! ¡No! ¡No sabes! Lo que paso tú... ¡Soy yo! ¡Es hispuida! ¡Tan Diana! ¡No te espero! ¡No te olvides! Está genial hecho esto, eh. Está súper bien hecha. Buena estatua. Qué guay. Hala, ya está. Estatua. Está para que haga así con la mano. No está, desde luego no está. Podría haber hecho a Cthulhu. He perdido una buena oportunidad. ¿Cuál es la I? Esta. Podría haber hecho a Cthulhu realmente. Casi. No, no, no. No te vayas. No te vayas. ¿Que habéis estado distinto? No, la segunda. ¡Espera! ¿Me he dejado alguna atrás? Esta. Y esta es la oscuridad también, esa. Ah, a lo mejor es por aquí, es por aquí, es por aquí. ¡Toma! ¡Hep! 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 Esta será para volver, seguramente. Bueno, pero... ¿Volver antes de dónde? Vale. ¡Ajá! ...¡Hep! ¡Hep! ¡Hep! ¿Qué sabrán los tiquis? ¡No! ¡Hep! 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 Me pregunto Vale Vale, por ahí está el... Vale, vale, vale No, está bien saberlo Adiós Adiós, ¿dónde me ha mandado? Vale, ahora vamos por ahí Vamos primero por el agua Ah, vale, solo esto Vale Nos acercamos ya al... A la cantidad de dinero necesaria para... Para que se complete la fuente Y se desvele su poder No sé lo que era, pero creo que era muy decepcionante No sé si se acercara A ver, no sé qué No sé si me hubieras A ver, no sé si la fuente Es un no sé si se está No sé si me hagas No sé si la fuente No sé si se hace No sé si me hagas No sé si la fuente No sé si la fuente ¡Buba no es nuestro hijo, aunque lo parece! Ah, venga. No sé si es así, supongo que no. El patrán de colores será otro. No me será arcoiris, no estudié Bellas Artes y tampoco atendía mucho en el colegio de niños, así que da un poco de igual. ¡Hop! Me haces así saltas. ¡Pum! Pero no infinitamente, desgraciadamente. ¡Ah! ¿Cómo coges eso? ¡No! ¡Pero en serio! ¡Basta! ¡No! ¡Pero en serio! ¡No! ¡Eraaaa, bueba! ¡No! ¡No, no! ¡Pero en serio! Porque la parte de esto no es casi un buen sentido. Creo que he skulle de gente con el medio. ¡No! ¡Otra vez! ¿Como no estoy enfermo en el medio? ¡No! ¡No! ¡No te estoy enfermo en el medio! ¡No! ¡No te preocupes! Vuelve por si te quieres tirar. Es como obligatorio. Bueno, ahora podemos coger las vidas. Quiero bajar más rápido. ¡Ajá! 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 Otro nivel, en una hora Ay, que se me cae el móvil, adios Me quedan 5 Eso son 2 horas y media Por definición Guay En este de nuevo estoy consiguiendo todos los secretos Anda, mira, que casualidad que estás justo tú esperando ¡Bubá! Hermanito, ¿estás bien? Sí, me encontré con Levi Yotola hace un rato Mamá y papá querían ir a ver las ballenas Nos atascamos, ¿y tú? Estaba buscando Coris y me encontré con estos 2 rapos Me estaban buscando ¿Todavía estás aquí el alcalde? Sí, está, deberías ir a verle Vale, nos vemos hermanito Choca de panzas Has encontrado a mi hermanito, eres genial Levi Yotola ¿Cómo era la jungla de Coris? A ver, yo qué sé Un viejo templo va aquí Son muy raros Es lo mejor que vayas a ver al alcalde Mucho rompecabeza Hombre, pues no sé yo qué decirte Tampoco ha sido lo más complicado del mundo Empuja Estatuas Ay, porque todo el mundo es mi amigo No quiero ser amigo de nadie Buva, has vuelto Sí, el pueblo está más bonito que nunca ¿Ya has visto a Tuba? Sí, el portal del mundo Buva y sus ciudadanos han vuelto Los cuidadores Levi Yotola Has encontrado la página del Cori Deja que la vuelva por el libro de la vida Buva, ¿por qué no se lo enseñas a estos raposas? Vale Nos encontraremos en la playa secreta Entonces podemos hacer que el creador nos dibuje un árbol ¿Seréis egoístas? ¿Quieren los Coris solo para vosotros? ¿Qué egoístas? El alcalde de pronto, ¿no? El alcalde y Mari Quieren Coris solo para ellos Después del Cori Oh, Leviato, ¿estás aquí? Me lo has dicho Hace menos de 10 segundos Ahora el creador puede dibujar y plantar algunos Coris en la playa Tres Coris Ay, Dios, que se buguea Vale, árbol de Coris y Coris Vale No sé La otra paleta Esta paleta mola a veces Vale, a ver Se me ocurre Podemos reaprovechar este color No No Así Apenas lúgubre Un árbol de Coris Con puntitos Que no son los frutos Los frutos son los de abajo Y obviamente El fruto va a ser Obviamente Como todo lo que es redondo en este juego Un ojo El Cori y la baña son sucedáneos de la misma planta Solo que el Cori es dulce Míralo Buenísimo el árbol de Coris Delicioso Unos buenos Coris Dulzones Realmente Sois muy egoístas Arrastra y coloca tres Coris En la playa Toca O cuando acabes Para que no los vea nadie Los pongo aquí Los tres No sé ¿Dónde está la imaginación de esto? ¿Lo puedo poner aquí? Ahí no puedo ¿No me dejas en serio? ¿Dónde está el punto en el que no me dejas? No tengo libertad en realidad En este juego As you say Quiero dibujar todo Todo el juego Programar Quiero programar el juego de cero Maravilloso El creador ha estado genial He hablado con Tuva Y quiere una rapocasa para su hermano Y él Lo ha enviado a una casa que queda al oeste Pero está rodeado de oscuridad Quizá el creador puede retirar la oscuridad Que la rodea Mira, fíjate Como lo ha dicho En plan Quizá estaría bien Si el creador lo hiciera En plan Hazlo tú Bueno, no va a hacer nada más Bubo debería estar cerca Ve y habla con él Casa al oeste Bubo, amigo Me da igual Tu vida Búscate tu propia casa ¡Eh, Leviatón! Es el alcalde Y no se ha enviado esta casa Pero está rodeado de oscuridad Sí ¿Y crees que el creador puede retirarla? Porque son gratis Las casas raposas ¿Dónde está la privatización? Me va a costar un montón de dinero Y estos dos inútiles Porque no hacen nada No pudieran pagarla ¿Cómo funciona la economía Este mundo? Hay dinero que cae del suelo Pero ¿Qué puedes comprar con el dinero? Movimientos En la tienda de Isaac ¿De qué sirve los movimientos? ¿Cómo le compro comida Al gordo? Al chef Hola señora Señora genérica ¡Hala! Ya tenéis vuestra casa Sin haber movido un dedo Lo he hecho yo todo Pagadme con monedas Al menos o algo, tío Hacedme Haced algo Nada Absolutamente nada Mira que felices Este lugar es impresionante Leviato ¿Podrías buscar al alcalde? ¿Para qué? Buva Espromos en interior ¿Para qué quieres al alcalde? ¿Qué más te da? ¿Para qué? ¿Te lo dice? O sea, no Realmente te lo ha dicho Por mandarte al siguiente sitio Por no dejarte completamente vacío Está Final Fantasy V Y este juego En ese orden No hay ningún punto intermedio En el cual decirte Dónde tienes que ir En el mundo Está Final Fantasy V Que no dice nada Y este juego Hola Leviator Tú has dicho gracias Qué majo Iré a ver cómo se las arreglan Hola Leviator Papá me ha asignado muchas tareas Ladridos está persiguiendo Raposas por la zona Y Gallet aún está luchando Con Isaac Ladridos ¿Por qué no Porque no lo matamos? ¿Qué ha hecho Joey? ¿Todavía está buscando el tesoro? Deberíamos contarle Lo de la playa Leviator Encuentre Joey Y dile que venga Seguro que está acabando En la playa norte Dejad De mandarme a sitios A los que podéis ir vosotros Hola imbécil ¿Una playa secreta? ¿Y Mari quiere que nos encontremos allí? Qué bien Ahora el de detrás También va a ir Porque os ha oído Alucinante Iré a verlo ahora mismo Prezo No puedes venir Sigue acabando En busca del tesoro Volveré más tarde Madre mía Solo porque tiene un síndrome En la cabeza El mar Podéis ver Letras estupendas Oh sí Almanaz Volveré a estar En lo más alto Teniendo en cuenta Que eres el único artista Del pueblo Tampoco puedes caer Mucho más bajo ¿Quién te va a superar? ¿El gordo? Es que no sé El alcalde Se marca unos raps ¿Qué te parece la playa? No has hecho nada Que ver con ella Bonita ¿Habéis encontrado algún tesoro? No ¿Cómo va tu entrenamiento? Ha sido duro Los aldeanos se pelean mucho Ojalá recordaran Todo lo que el creador Ha hecho por nosotros Joey ¿Cómo crees que nos ve el coreador? Ratas Bueno ¿Y si viviésemos en una caja En una caja blanca Con dos ventanas Ojo a la metafísica En la caja tuviera botones Y una verita mágica Y el creador la usase Para examinar nuestras vidas Y contaros lo que hacemos ¿Tú qué piensas? Madre mía La meta Madre mía Matrix Madre mía Matrix Qué profundo Meten los niños La idea de Matrix De Dios Y de esas cosas Es la tontería Más grande que he oído nunca Bueno Qué rápido Lo ha hecho a la mierda Sí Imagino que sí ¿Qué pasao? ¿Le vas a besar? ¿Le vas a besar? ¡Brezo! ¡Le, le, 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 billator! Estábamos pensando Una manera de definir A los aldeanos Algo que les ayude A recordar Todo lo que el creador Ha hecho por nosotros ¿Una estatua? Podría diseñarle al creador Y recordar todo el mundo Lo lejos que hemos llegado Podemos coger la que he diseñado Hace un minuto ¿Sabes? Está aquí Toma Me gusta la idea Seguro que hay una página Dedicada a ello En el libro de la vida Le, billator ¿Podrías poner a la isla cebo Y encontrar la página De atrás del pueblo? ¿Por qué? ¿Sabéis? ¿Dónde están? Las páginas Del libro De la vida Me cago en la leche Me cago en la leche Vale Llevamos una hora y once minutos Y estoy cansado Nada Seguiremos Vaya Vallenas voladoras Me acuerdo Isla cebo No me acuerdo si había Un mundo entero De 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 oscuridad O sea El siguiente mundo Es oscuridad Pero no me acuerdo si había Un mundo La almeja Te voy a llevar Más arriba Hombre No sé No 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 sé yo Hasta qué punto O sea Si eres una actriz Todavía Pero Uy perdón Comentario machista Incoming Va a ser rosa No Va a hacerla al revés Así Una gran almeja Una gran almeja Vaya No hay almeja ¿Cómo se usa esto? Achorrada Has encontrado al hijo de Indy Indy Soy libre Eres genial Aunque sea joven Ser tan buen aventurero Como ellos Indy No Ni idea No sé Qué 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 Raposa Es No hay almeja 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 Oh, una anemona. Vaya. Vaya. Ahora. No hay nada, ¿no? Por si acaso. Que me quita una. Ah, no. Ay, que me come. ¿Qué me va a quitar más? Solo me quita uno, vale. No es tan horrible. Toma. Está súper mal echar al almeja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero que venga! ¡No se ve que me ha hecho! ¡Ah, casi! ¡No se ve! ¡¿Vamos por aquí? ¡Vamos! ¡No se ve! 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 A ver que hay aquí. A una vida. Uff, casi me toca. Pero no. Oh! Ah, es Indiana Jones, es verdad! Ay, ahora me he acordado. Indy, es Indiana Jones. Soy libre, salgamos de aquí. Es que no he visto ninguna de Indiana Jones. Pero ninguna, cero. No he visto ni una. Todavía. Algún día las veré en maratón. Pero no he visto ninguna, tío. Algún día. Nooo. Bien. No, 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 no. Suéltame. Oye, por favor. No, 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 no. Suéltame. Oye, por favor. A ver, ya está. Muy peligrosos. Estoy seguro que había un montón. Un montón de peces malos de estos en... En el boss. A ver si no me acuerdo de cómo era él. Hola, no. Creo que hay un montón. ¡Yup! Casi. Toma He roto la celeste de la física Siendo impulsado cuando nada me impulsaba Ah, ya sé La cosa que voy a poner de dibujo en el este de De streaming, de juegos de DS Va a ser una página en el libro de la vida Que mola un montón el dibujo Al menos de este De este va a ser una página en el libro de la vida Muy pequeñita Porque no me va a quedar espacio final A ver El tridente es la clave para progresar Ojo, dibujala y tócalo para avanzar Este mola Porque tiene que ponerte la En serio, basta Porque me tienes que poner toda la plantilla Se hace un tridente, ¿sabes? De hecho en este no tiene ninguna relevancia Que tenga la forma de un tridente O sea, no es que tenga que tener No es que es una plataforma y nada Es que es un tridente No, espera No No Ah, sí Espera Ah, ahí Eso quería yo ¿Va a brillo de mierda? El del El del mango no Pero el del mango no Pero el otro sí Bueno, el tridente lo tocas Controla los siete mares y sube el agua También puedes Comer con él Ah En teoría si lo vuelves a tocar Se vuelve a ir El agua Algo me he dejado seguro Oye Mi dinero Creo que me he dejado algo ahí a volver Un segundo al menos Ahí Esto de aquí Ajá No era música Pero bueno Mejor Tanto rollo con la ballesta de Si no se ve nada Es una bola morada Una bola marrón Oh no Oh no P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Ay Casi Ya tienes poder Ostras Me estoy acordando de Me estoy acordando del Ya saldrá Del enemigo ese que tenía como cuatro brazos Solo sale una vez Solo sale una vez Hola El padre, ¿no? Se ha contado al papá de Indy Aún quiero ir a aventuras Referencias a la película Bien Jope No No, no Esta está muy oculta No se habrán quedado sin ideas para esconder páginas Sube el cielo en el Valle 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 Kóftero En ser Hola Hazcar Es Un juego Se llama Drown to Life Dibuja tu aventura Es muy divertido Deberías probarlo Vale Vale que yo dibujo Uy, perdón Vale que yo dibujo cosas What? Ah, vale 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 que yo dibujo cosas Y se hacen realidad Y un montón de aldeanos Como que No sé Como que me tengo que preocupar de su vida O algo así No me entero mucho de la historia No, es un juego emulado en la de la S Y tiene un plot twist muy interesante Tiene un giro argumental muy curioso Ah Estoy haciendo algo Ah, vale O bien O bien No hay necesidad alguna de esta zona Ah No hay necesidad alguna de esta zona Ah ¡¿Que si hacen estos limpios de costa? ¡Oh! ¡Eso es increíble! Vale, debemos ganar. ¡Perdag traer bien! ¡Seres a poco! ¡Como puedes echarle aquí! ¡Perdag traer! ¡No, es horrible! ¡Oh! ¡Oooh! ¡Pero sí! ¡Estoy gratis! ¡Estoy grande, yus! ¡Estoy bien! ¡Adiós! Ese lo tenía y nunca ha pasado el primer nivel. Te hablo de años que el juego no me permitía avanzar con los cánceres que hacía. No sé. El primer nivel es bastante fácil. No hace falta dibujar. Es que no hace falta ni que dibujes nada. Si haces dos rayitas, te pasas el juego y ya está. Ok. O sea, la hitbox del objeto existe. ¿Lo dibujes tú o no? He hecho muchas veces ni dibujo porque me da pereza. ¡Ay, Dios! ¿Quién eres? Me llamo Indy. Un aventurero extraordinario. El famoso Indy. Yo eres mi héroe. Y no lo sabías. Ponte a la cola, chaval. He estado en todas partes. Nunca tuve tantos líos como en la isla Cebo. Entonces, esta cosa viene a todo correr y nos rescata. Estaría bien que descansásemos un rato antes. ¿Quién lleva este lugar? ¡Tenemos un alcalde! ¡Muy bien, chaval! ¡Nos vemos! ¡Papá! ¡Hijo! ¡Vamos! Y su mujer ha muerto. Y su madre ha muerto. ¡Madre mía! Que dura familia, ¿no? Indy es el mejor busca tesoros del mundo. Es una leyenda. ¿Qué tal por la isla Cebo? ¿Has traído algún tesoro? ¡Ah! ¿Qué más da? A ver, Salvia, ¿no les encanta oír hablar del Valle Coptero? No hace nada. Será mejor que vayas a ver al alcalde ahora mismo. Voy. ¡Alcalde! Dios, la niña. ¡Hola! Señor alcalde, dígame usted. ¿Indy? ¿Eres tú? ¿Nos conocemos? Quizá no te acuerdes de mí. Te cuidaba cuando eras un pequerrapo, mientras tu padre se iba de aventuras y el padre no No hice nada. ¿Qué? Señor dígame un juego cualquiera. Y lo juego. No metas mierdas chinas o coreanas y tampoco emuladores, que es un rollo. No sé. Lo que te dé la gana. ¿Juega Hollow Knight? Eh... The Winding of Isaac. Juega The Winding of Isaac. Mira, su padre se iba de aventuras. Ya veo. ¿Podemos quedarnos un tiempo en el pueblo? ¡Os daremos un sitio! Indy y su familia han vuelto. Y de Villator, ¿has encontrado la página de la estatua del pueblo? Mari me ha contado el plan. Me parece muy buena idea. Deja que vuelva a poner la página en Libro de la Vida. Indy, al lado del observatorio... Indy, al lado del observatorio hay una casa. De momento puedes quedarte allí con tu familia. Gracias. He estado buscando el mejor lugar del pueblo para colocar la estatua. Y creo que nos encontraremos en el portal del bosque, junto al teatro del pueblo. Estaré en el camino principal. Mmm... ¡Uy! No, 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 no. Creo que la he cagado. Me has hecho cagarla, maldito seas. Vale. Eh... De Banner Saga. Ya no sé dónde estaba yendo. ¿Qué tal es tu PC? No sé, es un ordenador. Es negro. Uy, hola. Satánico. Estoy muy a gusto aquí en el bosque. Deja de comer cabras, hombre. ¡Hola! ¡Ah, Leviator! ¡Bienvenido! ¿Tú qué piensas? Es un buen lugar. Todo el mundo lo verá. Hombre, no sé cuánta gente pasa por aquí. Me pregunto qué diseñará el creador. Una estatua para el pueblo. Mira, es tu momento, Haxar. Elige cómo va a ser la estatua. Vale, tienes eso. ¿Qué quieres que haga? Tengo que hacer algo, eh. Me da igual. Elige. No voy a hablar de mi PC, sobre todo. Porque, uno, no me lo sé de memoria. Dos, no me interesa. No, 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 no. No voy a hacer... Por favor, Haxar. Eres mejor que eso. No, no. Eres mejor que eso, por favor. Eres mejor que eso. Por favor, no digas algo así. Eres mejor que eso. De hecho, el juego este entero... Lo dije ya en otro vídeo. El juego entero se puede hacer poniendo penes. En todo. Penes en todo. Penes en todo. Pero no lo voy a hacer. Obviamente. No sé. ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer. No, no hay toda la otra paleta. Que tiene el gris oscuro. No, no hay toda la otra paleta. ¿Qué pasa? No, no hay... Ya está. Por el amor de Dios Puedes O sea He pasado de ti Pero pueden ser cosas Que no sean Asquerosas Por favor Que te echo del chat Que te baneo Están almirando la farola Es una estatua Monumental Bonita estatua Me siento Inspigado ¿Qué estás migando? Miserable Vas a quemar el baño Isaac no dice nada Mari Deberías hacer Que se tranquilizasen Juega al Pilos of Eternity Está gratis Con el Twitch Prime Y ya que estás en Twitch Prime Suscríbete a mi canal En fin No puedes creo Eh chaval Bonita estatua Leviator dice Que has estado buscando Tesoros en la playa ¿Has encontrado algo? Eh no Ven conmigo Te voy a dar algunas sugerencias Es una farola Es lo gracioso Que es una farola Leviator ¿Podrías cuidar de Joey? Encuentra a Joey ¡Ay! El Sundere El Sundere es fuerte en ella Eh puedo Sí creo que puedo ya A ver 20 videos extra ¿Ya está? Uy qué triste Esperaba algo más Eh 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 Menos eh Menos con mi personaje Menos con mi personaje Que soy yo Que soy yo, chaval Me osco mi personaje Que es mi... Es mi personaje de... Soy yo, es Leviator En el canal está por ahí, ahí abajo también lo que sé, está por ahí Soy yo, a callar ¿Así que has estado cavando por aquí? Sí, nada ¿Qué hay tras esas nubes? No sé, no podemos pasarlas El creador tendrá que retirarlas antes Mi cinto me dice que detrás hay algo ¿Puedes pedirle al creador que retire las nubes? Creador, ¿puedes retirar la oscuridad? Tocaba ya meterla, obviamente Mira, esta vez al menos no se lo han pedido directamente a Leviator ¿Qué si no? Tus dotes artísticas necesitan mejorar Amigo, no sabes cómo es dibujar con un ratón En un cursor de mierda Además, no soy yo el que no podía pasar del primer nivel de este juego Pequeño bastardo Ah, ya está Además, se ve mal, o sea, se ve distorsionado Por la cercanía Oh no, un muelle Adiós, me salgo del juego Es que yo me paso este juego también de niño Sí, sí, sí que me lo paso de niño No has descubierto ningún tesoro realmente O sea, ah, lo he hecho yo No has hecho nada No puedes hacer nada Eh, mira Un nivel más y lo dejo Que me tengo que ir Ya te dije que encontraríamos algo, chaval Un rapo Un barco pirata ¿Qué haces ahí? No estoy seguro Pero está muy lejos No podemos llegar Puede que el alcalde tenga más información Leviator ¿Podrías preguntarle al alcalde por el barco pirata? Pregunta al alcalde por el barco pirata Sí, con los recados ¡Alcalde! Hola ¿Un barco pirata? Hay una leyenda Pero no pensaba que fuera cierta Vaya Chico Nadie te está obligando a ver esta serie Largo de mi directo El creador nos diseñó un faro Era un rapo Era una rapostatua con ojos brillantes Los ojos miraban a los barcos Y el faro los guiaba Ah, ya he dejado de mirar al barco El faro desapareció cuando llegó a la sombra Luego sucumbieron el muelle y el baradero Me sorprende que todavía haya un barco allá afuera ¿Eres el dios? Pero al mismo tiempo un chico los recados Sí, no, o sea Yo, como persona Soy dios Y el personaje que hay ahí Es el mesías Y lo tratan como un chico los recados En el libro de la vida había una página para el faro Si encontramos la página del creador Podría diseñar una nueva Y podríamos guiar el barco hasta el muelle Leviator encuentra la página del faro ¿Sabes qué podríamos hacer? Podríamos Podríamos subirnos al barco este E ir por los acantilados A encontrar una cueva Donde esté el chico ¿No? ¿El chico? ¿Cómo se llama el chico? Noah ¿No? ¿Entiendes las referencias? ¿Hazcar? ¿Lo pillas? Es gracioso Porque es rol Vamos a las ruinas Ruinas Como concepto Dibuja una joya para activar ciertas estatuas ¿Tienes que no? Sergas ¿Tienes que no? ¿Tienes que no? ¿Tienes que no? Tienes que no. No, no, no. No, no. No va a haber nada fálico en este juego. Nada. Cero. Nada. Olvídate. Es un juego para niños, la leche. Para niños. Que no lo voy a hacer. Que no es bonito. ¿Qué pasa? 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 Ah, vale. Que se coge y se lleva, es verdad. El miembro bril no es algo para ir enseñando por ahí. Es algo para esconder. Hay que ser puritano. Hay que ver una vida casta y pura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada. ¿Qué pasa? Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley. Ya no hay derecho. Solo sexo... Me cago en la leche. Es lo que ven. ¿Qué pasa? 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 Es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo más bello que tiene el hombre, no sé yo que decirte. Creo... Creo discrepar. O. Creo que hay una página bajo el agua. No hay... Nunca la había visto bajo el agua. ¡No! ¡No otra vez tú no! ¡Vale! ¡Ah no, 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 no! ¡Que me muero! ¡Ja! ¡Vaya! Casi me aplastan ¡No, no, 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 no! Que no me queda vida. La página baja al agua, pero es que son poderosas. Es un pirata esto, ¿no? ¡Yar! ¡Me has liberado! Es una página mágica. Del libro de la vida. Las páginas del libro de la vida están en cualquier lado. Por aquí. Año... Por aquí. Ahora vamos. Lo conste de que... Uno insta lo que a mi, ¿verdad? ¿Doses un pirata? Madre mía. ¡Porque te quiero que el guano de disturbias no haya detestado nada más! ¡Pero te voy a dejar de ver nada! Perdón, pero se me lleva de vuelta. En la escena de armas, ¿verdad? Te voy a dejar de prepararnos el PIL, ¿verdad? Estar con un dinero, ¿verdad? Te voy a dejar de ver un minuto. Pues lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Le doy? No. Ahora. ¡Chic! Maravilloso. Maravilloso. ¡Jo! ¡No! ¡Ay, pues me aplasto! ¡Qué bien! ¡Dibujo una concha! Si pones así cerca de ella, harás que... ¿Qué? No lo he leído. Estaba demasiado... Que la roca caiga. ¿No? ¿Algo así? Una concha. Yo qué sé. ¿Qué más da? ¿Qué más hará? Venga, ¿cómo hago la concha? ¿Y si dices algo relacionado con la fisiología masculina? Te baneo. No, da igual. Pero no te haré caso. Te doy una gran oportunidad, ¿eh? Es una gran oportunidad esta, ¿eh? ¿Hazcar? ¿Haxar? ¿Haxar? Voy a decir, voy a decir Haxar. Es que te molesta. Una ostra. Vale. Te lo compro. No es muy importante. No es un mundo. No es un mundo. No es un mundo. Es un mundo. Es un mundo. ¿Entiendes la gracia? La gracia es que no te he hecho ni caso Ni caso He hecho eso ¿Entiendes ahora la gracia de... ¿Entiendes la gracia? No he hecho ni caso Ahora ya está ¿Qué hay que hacer? Ah, pero tiene más sentido Porque así lo sopla y se hace cosas Ay, me he perdido cosas Pues nada Tiene más sentido, es un cuerno Si hubiera hecho una concha No sé, hubiera soplado una concha O sea, no lo sabía Ha sido puro azar, pero... Es para que aprendas Para que aprendas que los streamers Debemos ser gente cruel Despiadada, que no hace ni caso A sus seguidores Aprende esta dura lección de vida Y piensa lo que has hecho La próxima vez que renueves tu suscripción a Dayo No lo hagas Yo no estoy diciendo que no lees No es un ruido Yo no, yo no lees Tengo de morir No hay que terminar No hay que terminar Pues no lo he No hay que terminar No hay que terminar Solo voy a hacer No hay que terminar ¿Cuánto se te hace los demás escuelos? Pero aún no puedo estirar. No se puede, pero también en un método se hace lo que TE HADUÍN O DE PICTOS. Tiene una gran otra vez, pero duelo en uno. O sea, no solo es un mapa de que caiga el mapa. ¡Para esto! ¡Bien! Todo lo que estamos viendo, pero no todos conecto esto a laerschema. Debe una vuelta con una zancha. ¡Para estirando un fondo favorito! ¡Para estirando! Si, no. Si, si, si. Si, si, si. No. La soplas al revés. La soplas al revés. Si, la soplas. Si, si se sopla por el lado del cuerno, no por el otro. Si, ahí está Cyber. Si, ahí está Cyber. ¿Llego? ¿What? No. Se ha por otro lado. Muere. Ay, por favor. Vida. Ah, bien. Ah, no, no. ¿Veis como había un pirata? ¿Has encontrado al pirata barbudo? Sí, me has salvado. Te debo una. Arpemos hacia el puerto más cercano a saquear y conseguir monedas RAFO. ¿Para qué? El sistema monetario de este juego está jodidísimo. Peor que las vallas de Animal Crossing. No, 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 no. ¿Es normal que sea el único espectador de chat? Sí. No, de hecho, de normal te hubieras ido. No tengo 6. A mí no me ve nadie, pero me da igual. Pues me lo paso bien. De vez en cuando entra alguien y me sigue. Y luego se resube a Youtube, o sea que... No pasa nada. En Youtube sí que me ve gente, pero en directo no. Siéntete afortunado, amigo. ¿RPG o MMORPG? ¿Juega este? El de... Leche, este. ¿Cómo se llama? ¿El Pillars of Eternity? Te lo vas a pasar muy bien. No es complicado, apenas. Ah, y me deja otra vez abajo cosas. Creo que será por aquí, ¿no? El... El lugar. Creo que me dejaba atrás algo, eh. Ay, muere. Oh, me morí. Chico, no sé. Eres un... Ah, que jica. Eres un tiquismiquis. No pidas juegos y luego no quieres juegos. Chico, pues no sé. Habrá mil... Juega al... No, es que claro. No sé. Según el tipo de punto de vista que quieras. Juega Dark Souls. ¿Pero qué te engan? No te vas a postergarme. Seguro que te vas a... Seguro que no lo has pasado a los TREスター Souls. ¿Y donde quieres? Bueno, ya no me pasado. ¡Oh, por qué leo, si querrás. Si me matan! ¡Adiós! Sí. Si tú, yo leo, que te lo he hecho. No, no, no. No, no, no. No sé. Ay, no es por aquí. Joder, estoy sin vida. Uff. ¿Tú a qué juegas? Ahora mismo a esto. Ahora mismo estoy jugando a esto. Pues a ver, no sé. No es por hacer spam, pero hay un canal de YouTube. Ahí guardado. Desde el enlace de abajo lo puedes encontrar y ahí está lo que estoy jugando ahora mismo. Buscas y dices, mira, me interesa. O no me interesa, no sé. No da igual. Y ahí está todo. Es que no sé, no sé. Ah, no sé. Ah, no te sé decir. Ahora mismo mi vida se basa en este juego. Y cuando lo termine, en el dos. Porque hay un dos. Ah. Pi, 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 pi. Ah, no. Es que no quiero morir otra vez. Ah. No quiero morir. Estoy a un toque. No. Quita, 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 quita. No. Vale. Pum, 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 pum. Dame vida, por favor. Dame un corazón o algo. Vale. En teoría aquí habrá corazón. Pero hay que conseguirlo. Y para eso hay que matar a todos los Baki de aquí dentro. Tengo diez estrellas. Uf. Va muy justo, ¿eh? 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 Ah, ¿eh? 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 Creo que habría visto corazones. ¿Eh? 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 A ver si termino ya y lo dejo. No, no estoy así. Es por aquí. Dios, ¿en serio? Lo que más costa conseguirla... Ay, encima me queda algo. Me he dejado algo. ¿Dónde? ¿Dónde me he dejado algo? ¿Pasando esto? ¿Pasando la casita esta? Ah, sí, por aquí. ¡Uf! Vale. Venga, venga, venga. Ya lo tengo, ya lo tengo. Solo te voy a volver. Vale. Este juego es como un bulldog francés de tan feo que es al final resulta mono. Vamos a ver. No es feo. Este pez volado estoy bien de paseo de aquí. No es feo. Todo lo que es lo que me rodea es bonito. Es que el personaje que yo he hecho es muy feo. Pero el juego es bonito. Ah, no sé. Rosa. No es feo, es bonito. Suscríbete a mi canal y calla. Ah. Oh. Nani. No hay nada, ¿no? No. Ah, este no se levanta. Va como por cercanía al pez. Ah. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Sí, vale. Pim, pim, perrim. Has encontrado un pirata. Por todos los rapos. Uy, significa que aún queda un montón de oscuridad. Cuidado. Ay. Toma. Eh. Dime que llego ya. Que estoy sin vida. Vamos, por favor. Sí. Ya está. Se acabó. Completado. Buenísima. Vale, pues lo vamos a ir dejando aquí. ¡Ay! Espera, no, ha tocado el boss, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Creo que ha tocado el boss. Lo terminamos ya. Y en el siguiente mundo hago el mundo de sombra y ya está. Y ya está. Pero qué rapo. ¡Es un pirata! ¡Yo me llamo pirata barbudo! ¡Leviator me rescató de las garras de los piratas de la sombra maligna! Eh, tú también eres un pirata. ¡Yerrr! Así es muchísimo. Así es, muchacito. Pero ellos son sombras. ¿Dónde está el gobernador del puerto? ¡Leviator! Si saqueamos el pueblo, ¿podrías ser el nuevo gobernador? ¡Habla marinero! Y Aguadulce, ¿quién lleva este puerto? ¡No! ¡Tenemos un alcalde! ¡Sabe mejor que haya algún tesoro por aquí! Leviator, ¿sabes que son piratas, no? Saquean, te tiran por la borda, monedas, rapo y baño. Y aparte de traer de vuelta una horda de piratas a que haber esquetado por las ruinas de las conchas. ¿Y Aguadulce, 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 Aguadulce? ¿Que no hay tesoros? Pensaba que Aguadulce, 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 Aguadulce. ¿Piratas? ¡Leviator! ¡Leviator, ¿qué has hecho? ¡Yarrr, gobernador! Ahora nosotros controlamos el puerto. ¡Dannos todo el baña y las monedas rapo! Bueno, quizá podamos hacer un trato. Hay un barco para vosotros al norte, en el muelle. Podríais quedaros allí. Siempre que no les hagáis nada a los aldeanos. ¡Yarrr, me habrás un trato justo! ¡Pero mi tripulación quiere doncellas! Podéis quedaros con Joey. ¿Cómo? ¡Ese niñata no vale para limpiarme las botas! El pirata barbudo y su tripulación han vuelto. ¿Has encontrado la página del faro? Deja que vuelva a ponerle a la página el libro de la vida. ¿Por qué esta música? Pirata barbudo, tenemos que pedirle al creador que dibuje el faro. Nos reuniremos en el muelle. ¡Yarrr, será mejor que corras! Será mejor que no le hagamos esperar. Nos encontraremos junto al muelle, justo al océano. El notificante pasa la gente que te lleva. ¡Voy! No le está conveniente. No sepaals. ¿Pero de paso glauous que no hay hierro? ¡Voy! ¡No te necesitamos! ¡La las masochistras! ¡ ABO 300! ¡Calarme! ¡Si si tienen. ¡참a длямы! ¡Mir, hermanos! ık! Bueno, pues voy a pintarlo de rosa y a decir que está bien. No. Ahí. Maravilloso, ya está. Buen faro. No, 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 no. ¿Me gustaría unirte en la tripulación? ¿Nani? Tu moza no habrá ido a hacer el petate. Oh, oh. Ah, eso era el monstruo Vaya ¡Arr! ¡El rey anzuelo! Mi tripulación no puede hacer nada contra un monstruo así Levillator, solo tú puedes Vea el portal de la isla y acaba con el rey anzuelo ¡Qué fácil! Y ya está ¡Oh, Wilfred! Eres insistente Te lo concedo ¿Por qué sigues ayudando a estas Cosas? Eres poderoso, no merecen tu ayuda ¿Es el diablo tentando a Jesucristo? ¿Las metáforas? Da igual, casi es la hora Las metáforas Religiosas de este juego Son durísimas Rey anzuelo Toma, vale Era un pez abisal Después me dirás que no las cosas pasaban en el juego Perdona, a ver Yo no he dibujado el faro Era el que es Le he dibujado de rosa A ver, este voz era difícil, creo, recordar En realidad no me acuerdo Pero... No sé No sé Soy el rey anzuelo ¿Te atrevís a invadirme...? ¡O no! ¡Así que he ejectado el... No, no, no... No, 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 no... ¡Que quede... No, vayOOM! ¡No, vay! Y aquí te.. ¡Tero ya está! ¡Que quede! ¡Que quede... ¡¡QueRIES! ¡Queビete! Lo que pasa... No, no, no Oye, como lo mato Bueno, al menos Siguiente fase Yo tengo que repetirla En teoría Ahora eres mío Sigo uno de vida Bien Sigo uno de vida Ah, es verdad que estos no se morían Tienen dos golpes estos La leche Empieza aquí o desde el principio aquí Vale Ahora eres mío Ah, te la metí Uy, le he buggeado la vida, ¿no? Está como parpadeando Ahora vendrá, ¿no? Uh Eh, pero si te he dado ahí Ah, el vampiro Da igual Da igual Uy, va Vampiro, suéltame vida, por favor Ah, muero Ah, muero No Si Lo necesito Vale A ver los otros Necesito Necesito Oye Ahora sí que necesito estrellas de mar Si no, no puedo pasármelo Estrellas Suéltame estrellas Que sí Sin estrellas No puedo Ahora Una grande, por favor Gracias Muere Toma Victoria Pobre pez Ala, rey anzuelo derrotado ¿Conde Chojo? ¿Conde Chojo? BLAAAA Leviator me ha salvado Bueno No asuste a nadie, ¿vale? Me muedo de hambre Tiene no sé qué No sé qué pedía Pregúntaselo BLAAA Lo ha de Espero que el conde Chojo No asuste a los aldeanos ¿Has detenido al rey anzuelo? Era duro El rey anzuelo Era toda una leyenda ¿Podrías conseguir Seguir al conde Chojo? Me preocupaba que cause problemas Miren cerca de la tienda de Isaac Bueno, ahora sí Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos O sea A los que estéis viendo el vídeo Y a ti Hazcar Hazcar No sé Te diría gracias por haber aguantado Pero no Así que nos vemos Futuramente Recuerda que el martes tenemos rol Adiós Gracias por ver el video.